Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango. Hoy entonces aprenderemos como hacer una merluza en salsa verde y una ensalada de langosta, después hoy comemos pongan mantel, porque hoy si, amerita, la ensalada de langosta requiere una langosta, huevas de salmón, germinados y para el tartar media manzana verde, puntas de langosta, Haremos una mayonesa de módena con cuatro cucharadas soperas de mayonesa, vinagre de módena o vinagre balsámico, agua de espárrago y una vinagreta guarnecida, guarnecida, que lleva media cebolleta, un pimiento de piquillo, un calabacín verde, una zanahoria. Siempre digo que lo lindo de la cocina es poder adaptarnos, hay ingredientes que posiblemente a nosotros nos suenen un poco extraños, pero ellos cuando estuvieron aquí en Medellín lo hicieron todos con ingredientes que se conseguían aquí, así que podremos defendernos en casa, ¿verdad? Sí, sí, no hemos traído nada, nada, nada ya, todo lo que vais a ver aquí es producto que hemos conseguido acá en Medellín. Bueno, adelante entonces con la ensalada, ¿cómo vamos? Pues si me prendes un poquito el fuego para que luego vaya cogiendo temperatura, lo que vamos a hacer es la langosta, que es lo que más tarda, por orden de prioridad, primero lo vamos a hacer la elaboración de la langosta, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es pelar bien la langosta y luego lo que vamos a hacer es darle una cocción a muy baja temperatura, si en casa tienen algún horno a vapor y si no, mira, hoy vamos a hacer de una manera, como es para la televisión y que verán muchas amas de casa para que puedan hacer en caso de que no tengan horno a vapor, como lo haríamos en casa, ¿vale? Y sería de esta manera, lo pelamos y lo cortamos en dos, el agua lo que vamos a hacer es dejar que hierva, así controlamos un poquito la temperatura del agua, ¿no dejamos que hierva o sí que hierva? No, al punto, a ese punto de que pueda que hierva o que no, así controlamos de que el agua esté a unos 65, 70 grados más o menos, ¿vale? Mijote, eres que le dicen a eso los que les gusta complicar los términos. Ya, sí, no lo dejen hervir. Entonces vemos que está aquí la langosta, pues lo pondremos a esta otra manera para que tenga por las dos partes la misma cantidad de carne. Ah, las pones al revés. Al revés, para que luego, como le vamos a hacer un rulo, un choricillo, una morcilla, para que tenga todo el mismo grosor por las dos partes, ¿vale? Y ahora le vamos ya dándole vuelta, sin miedo, un montón de vueltas, ¿vale? Y esa, le quitaste ese caparazón con una facilidad, pero absolutamente increíble. Hay algunas que tienen más duras, es la época del año, que es las langostas, están para, ya sabemos que las langostas, como las culebras, cambian la piel cada cierto tiempo, y esta es la época donde cambian, entonces tienen ya el caparazón blando. Según la época del año, tienen el caparazón más duro y entonces ya requerimos de unas pinzas, unas tijeras ya para ello y cortarlas duramente. Y según el tamaño, son jovencitos, pero si serían ya grandes, requieren de ya darle bien. Sí, esa era la bebé, ¿verdad? Eso es, ¿vale? Vale. Entonces, cogemos acá. Ya digo acá, ya soy como medio paisa. Ah, no, ya. Y ya, si sabes decir, bueno, ahorita hablamos de algunas palabras paisas y otras de ustedes. Ven, te quería hacer una pregunta con el tema de la langosta y el agua y todo. Es muy habitual en ustedes, porque esto para nosotros es un producto casi de lujo. O sea, el comer langosta aquí es muy útil también. Para nosotros también. De pieza. Así es. Sí, sí, sí. Es de los restaurantes, pero esto lo puedes practicar con otra serie de mariscos más económicos, como el camarón, por ejemplo. O algunos otros que se nos ocurra ahí en las... Por favor. Por favor. Hay algo, y es que sé que esta ensalada tibia de langosta que hoy compartes con nosotros y que compartiste durante la cena, formó parte como de una receta innovadora. O sea, cuando, digamos, empezaste a salir a la luz pública y la gente y los críticos gastronómicos empezaron a hablar de ti, pues fue una receta innovadora. Y luego no la pudiste sacar de la carta porque siempre te la piden. Eso siempre pasa, ¿no?, en los restaurantes. Hay platos que tienen una fecha de caducidad, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Y hay otras que han salido tan ricos que gusta la gente que al final se quedan, ¿no? Eso pasa siempre, ¿no, Ricardo? A una vez ya te lo piden. Y alguna vez lo hemos quitado, pues, porque somos así muy inquietos y de hacer nuevas cosas, nuevas tendencias, nuevos platos. Y nos echan media bronca, ¿cómo has podido quitar este plato y tal? Entonces te lo tenemos que volver a recuperar y tal. A gusto, contento. Y traje este plato aquí, pues ahora ya se ha hecho un poquito tradicional en mi carta, pero como lleva tantos años conmigo, pues para viajar es una cosa cómoda que sabes realmente cómo va a salir en el resto del mundo. Claro que sí. Entonces, ¿ves? Aquí el agua, podemos ya quemar un poquito. Entonces lo que lo vamos a hacer es, metemos para adentro, le bajamos al mínimo y le mantenemos ahí sin que hierva un cuartito de hora, según temperatura, vamos viendo, tocándole. Cuando esté ya un poquito duro, 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 le cortamos el punto de cocción con agua y una cantidad importante de hielo, ¿vale? Listo, o sea, le haces como ese choque térmico para que se te ponga bien rico. Aquí le llamáis el choque térmico. Ajá, ¿y allí cómo le llaman? Allí es cortar la cocción. Allí cortamos cocción. Eso es. Ok. Listo, le ponemos frío para que quede bien, bien, bien rico. Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, ¿sabes qué? Voy a permitirme hacer algo para que los televidentes puedan verlo bien, bien en casa. Mira, miren, el agua no está hirviendo, el agua está, digamos, como decía el chef, como 65 o 60 grados, más o menos, y debe quedarse ahí. Está bien selladito. ¿Cuánto tiempo dijiste que lo ibas a dejar? 15 minutos, 70 grados, más o menos. Listo, perfecto. ¿Vale? Continúas con... Pues vamos a hacer cualquiera de las guarniciones que lleva, porque lleva una mayonesa de mona, como habéis visto en las recetas, lleva un tartar de manzana verde y lleva una vinagreta guarnecida, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el tartar de manzana verde. Listo. ¿Y qué es un tartar? Un tartar siempre es un alimento, un condimento algo crudo, ¿eh? Pues un tartar puede ser hasta un ceviche, un troceado que va en crudo, y en este caso ligado con mayonesa. Pero un tartar, por ejemplo, un ceviche tranquilamente, también es un pescado troceado crudo y también se le puede denominar un tartar. O un tartar puede ser también, pues, por ejemplo, lo que se denomina el stick tartar. De ahí viene, ¿no? Que es una carne troceada cruda, ¿no? Con huevo, con su... Sí, sí, sí. Dijon y eso tan rico, ¿no? Aquí estoy escuchando el mmm... ¿Sabes por qué dice mmm? Porque él en la carta tiene el mejor stick tartar que existe en Vizcaya. Y la gente, es verdad, en muy pocos restaurantes tienen el stick tartar allá, porque ya como que se es un poco de tal, pero un stick tartar bueno, con un buen solomillo, un buen entrecot, es una pasada. Y los que saben, siempre van al Yandiola a comer el stick tartar porque es digno. Ahí espero poder ir. ¿Cómo se llama tu restaurante? Yandiola. 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 Bueno, Yandiola es el restaurante gastronómico, porque es un grupo de empresas de varias líneas de negocio, pero digamos que el restaurante gastronómico, la imagen del grupo, es Yandiola. Ajá. Y pues tendremos que ir. ¿En qué parte está? ¿En qué lugar del país vas a estar? En Bilbao. Estamos en Bilbao. Y además es un sitio muy bonito porque el restaurante está dentro de un complejo de ocio y cultura, un espacio que antiguamente era un almacén de vinos, hace 150 años era un almacén de vinos, y que ahora se ha transformado en un centro de ocio y cultura, que lo ha transformado el Ayuntamiento de Bilbao. La obra la ha diseñado el arquitecto Philippe Star, el diseñador francés, y es un centro de mucha actividad cultural, donde se desarrollan todo tipo de actividades culturales, musicales, obras de teatro, congresos, y ahí es donde está ubicado el restaurante. Uy, tendremos que ir. Yo ya quiero probar ese tartar, la verdad. Eso es. Quiero ir. Y si no, te lo mando desde Bilbao. Ah, miren, 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 qué coste, qué coste que quedó. Ha transformado un centro de ocio y cultura, que lo ha transformado el Ayuntamiento de Bilbao. La obra la ha diseñado el arquitecto Philippe Star, el diseñador francés, y es un centro de mucha actividad cultural, donde se desarrollan todo tipo de actividades culturales, musicales, obras de teatro, congresos, y ahí es donde está ubicado el restaurante. Uy, tendremos que ir. Yo ya quiero probar ese tartar, la verdad. Eso está. Yo ya quiero ir. Y si no, te lo mando desde Bilbao. Ah, miren, 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 qué coste, qué coste que quedó. Ahí queda grabado, ¿eh? Lo han grabado, lo han grabado. Además, porque es que Bilbao y Medellín somos ciudades hermanas. Si bien, pues, somos ciudades hermanas, digamos que Medellín ha tomado mucho como desarrollo también a Bilbao como referencia, y se han hecho, digamos, por parte, como le dicen ustedes, el ayuntamiento y para nosotros la alcaldía, desde hace varios períodos se vienen haciendo muchos acercamientos, entonces es muy rico. Físicamente también son muy similares, geográficamente es muy similar. Bilbao también, Bilbao se le denomina así familiarmente el bocho, porque es también encajonada entre montañas. Nosotros cuando venimos a Medellín, la primera vez que veníamos del aeropuerto, es igual que Bilbao, está encajonada entre montañas, es muy verde, también es montaña pequeña, así colina muy verde, y luego culturalmente también somos muy parecidos, somos gente muy arraigada al terruño, a nuestra tierra y a nuestros costumbres. También el tema de la independencia, también, digamos, de región. Eso es, también es un tema que nos une un poco. Totalmente, y hay buen fútbol allá. El único equipo del mundo que juega con jugadores autóctonos, no españoles, vascos, y lleva 100 años en primera. Imagínate. No ha bajado nunca. Dato importante. Y tiene su salsa, la viscaína, que es la fama, fama, y sus chipirones. Vamos con el tartar de manzana verde, entonces la manzana picada. Picadito, vale, trocitos no tan pequeños tampoco, lo que queremos es al final, no tardo también en la boca, todo lo que pongamos en el plato, al final, y en esta ensalada de langosta, lo que queremos mantener es el acidez y la potencia de sabores en todos los ingredientes, para que no destaque ni uno encima por el otro, ni se quede otro más abajo. Vale, en cuestión de sabores, todo ello, tanto la vinagreta guarnecida, como el tartar, como la mayonesa de moda. Armonía, equilibre. Armonía, sencillo, ¿no veis? Pues ya está el tartar, sencillo, ¿no? No. Ya. Se puede hacer en casa. Manzana y mayonesa de pozo, ¿la con una mayonesa que venden lisa? Sí, 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 puedes hacerla, podemos hacerla nosotros, no, porque al final cada uno se tiene que coger también un poco el tiempo que tiene, el conocimiento de hacer una mayonesa, y si la tenemos hecha. De todas formas, esas mayonesas, al final, aunque sean de conserva, si las aromatizas con un poquito más de aceite, le echas un chorrito de aceite, un poquito de vinagre, un poquito de sal, la pones, la entonas un poquito, bueno. Ya, la cambias, mejorarla. Sí, mejorarla, una mayonesa de aceite de oliva no lleva aceite de oliva al 100%, lleva un 5 o un 10% de aceite de oliva, si no sería incomestible, la potencia de la acidez, la acidez del aceite sería incomestible, entonces esas mayonesas que vemos que son de aceite de oliva, llevan casi un 95% de girasol, un 5% de... Ajá, bueno, entonces, esta, esta, va a la langosa. Por otra parte, si me regalas un bol y una varilla, vamos elaborando la mayonesa de... Listo, varilla, ¿le dices eso? Sí. Ok, y un bowl, un recipiente. Sí, un recipiente como este. Sin presión, sin estrés, ¿eh? Entonces, aquí le vamos a hacer lo que decía, al final no deja de ser lo que acaba de decir Ricardo, a esta mayonesa condimentarla y darle otro sabor, otra potencia, ¿no? Que le vamos a dar en esta ocasión con este buen vinagre balsámico, un buen vinagre balsámico, y vas a ver el tono que va a coger y la potencia del sabor, ¿vale? En los ingredientes aparecía de Modena, ¿verdad? Entonces expliquemos un poquito eso. Modena, al final, es una región italiana donde se elabora este vinagre. No deja de ser, pero no deja de ser un vinagre balsámico. Listo. Al final, es como siempre decimos, ¿no? Ricardo siempre me suele decir que no es sal maldon, que son escamas de sal. Sal maldon es una marca. Maldon es una marca, con escamas de sal y simplemente está corregiendo, es más pesado que mi padre. Pero eso también te pasa con los copos de atún japonés. Ah, sí, con el hondashi. Le llamo hondashi y es kachibushi. ¿Kachibushi? Ahora estoy aprendiendo, porque ya soy joven todavía. A ver, el hondashi, que son el bonito seco. No, el hondashi es una marca. El hondashi es una marca. Eso es. Ajá, que es como un bonito seco. Exactamente. Eso se utiliza mucho en la cocina japonesa, sobre todo para hacer el caldo dashi, ¿no? Que es la esencia del umami. Es atún extremadamente seco, que luego hay que cortarlo con máquinas industriales para que se hagan copos muy finos. La mina. Y eso es el kachibushi. Este se llama... Eso es. Y yo le llamo hondashi porque como no entiendo chino, pues lo único que veo en el bote que no compro es hondashi. Hondashi japonés. Hondashi japonés, poco entiendo. Sí, Carlos, me regalas un poco de agua de espárragos, por favor. Eso está hecho. Y así nos andamos todo el día peleando. Mira, le vamos a añadir un poquito de agua de espárragos porque si vemos que está, en caso de que no tengáis agua de espárragos, el agua normal de grifo, y así rebajamos un poquito de la potencia del vinagre y le damos textura a lo que es la mayonesa, ¿vale? Y el agua de espárragos o los espárragos que vienen en conserva, la salmuera en la que vienen conservados. Esa misma agua para aprovecharla. Sí, de hecho, este agua es para mi receta también. Ah. Sí, y le he robado un poquito. Ajá. Así utilizamos. ¿Sabes qué? Algo que he visto, porque es que en la cocina a veces se tiende a hablar mucho de competencias y de egos. Ustedes son súper unidos. Desde que llegaron a Medellín hemos visto que se han hecho una fiesta. O sea, se apoyan unos a otros. Mira, fíjate si estamos unidos, que el otro día, estando en Bogotá, la semana pasada estuvimos en Bogotá. Estando cocinando en Bogotá, nos sentamos a tomar un café y a mí se me ocurrió decir, joder, no sabía si contarlo o no contarlo. Digo, pero se lo voy a contar. Digo, me he presentado al concurso de la restauración del aeropuerto de Bilbao. Y dice Dani, ah, pues yo también. Y Javi García, ah, pues yo también. Estamos los tres en competencia para coger un proyecto muy interesante que hay ahora en Bilbao y estamos los tres totalmente unidos. O sea, al final yo creo que la competencia son negocios. O sea, cada uno tiene que luchar. Cuanta más competencia haya, la competencia es buena. O sea, y mantenernos unidos, al final que tú vayas a Bilbao, porque culturalmente hay gastronomía y muchos restaurantes buenos, eso es bueno para todos los negocios. Claro. No tiene nada que ver luego. Y tenés siempre referentes a los que admiras y con los cuales puedes competir, eso es maravilloso. Y siguieron hablando juntos, o sea, después de eso no se fueron cada uno por tu lado. Seguimos, seguimos, seguimos juntos. A propósito, ¿aquí con qué seguimos? Aquí seguimos, haciendo la vinagreta guarnecida. Lo hemos traído picado, pues porque a falta de hacerle un poquito de pimienta de piquillo, porque si no ya veis qué picadura tiene esto, ¿no, Lucía? Muy fino, muy fino, muy fino, muy fino, porque no queremos encontrarnos en la boca esos trozos grandes que se nos puedan quedar entre los dientes y que luego al final se te queda ese pequeño sabor. Todo está estudiado por un porqué, ¿no? Y al final una vinagreta guarnecida no deja de ser una salsa emulsionada fría, pero la vamos a guarnecer, pero muy, muy, muy finamente. Así que... Entonces aquí tienes, recuérdame los ingredientes que usas para eso, por favor. Pues cebolla larga, que le llaméis vosotros, nosotros le llamamos cebolleta, ¿vale? Zanahoria, el verde del calabacín, la piel, la piel del calabacín, no, ya vale. La piel de lo que es el calabacín y lo que vamos a hacer para que vean un poquito la picada, pues hacemos acá un poquito lo que es el pimiento. Y también, oye, pues en casa si tenéis, al final no deja de ser un ingrediente más, en casa si tenéis un poquito de pimiento verde, también podemos añadirle, no tiene por qué ser, ¿eh? Y este está asado o... Este es un pimiento del piquillo, este es un pimiento del piquillo que es muy propio de la parte sur del País Vasco, que es la parte navarra, que en las huertas es un pimiento rojo que se ha quemado, se le ha quitado la piel y luego se pone en conserva. Y coge un sabor muy característico, muy particular, que no tiene nada que ver a un pimiento crudo, porque ya, digamos, que está asado, procesado y se ha puesto en maceración con un buen aceite de oliva, ¿eh? Y al final lo hemos conseguido acá, ¿eh? Desde acá. Ah, sí. Pero sí trajeron alguna que otra cosita por ahí escondida en la maleta, ¿no? Todos los cocineros que se respete traen... Ahora, ahora sí podemos, ahora sí lo podemos decir. Ahora sí lo puedes declarar. Porque ya se ha quedado aquí el producto, si no, no lo podríamos decir. Cocineros que se respete siempre llevan su cosita escondida en la maleta. Hemos traído el pimiento choricero, es que sería este mismo, pero en vez de procesado como lo hacen en Navarra, seco, que era un sistema de conservación antiguamente en los caseríos, que son las casas rurales allá, antiguamente se ponían como sistema de conservación, se ponían a secar, ¿eh? Se ataban de uno en uno, se hacían como un ciento, se le dice, porque entraban como unos cien pimientos y se ponían en los caseríos, en las paredes, y se siguen pendiendo, de hecho, en las paredes, en la parte norte, porque en la parte norte se da el frío, el aire, para que seque. Y luego está el pimiento, pues para todo el año, para hacer esa salsa vizcaína, pues hemos traído para él. La famosa de ustedes, claro que... Eso es. Bueno, porque el chef Ricardo tiene también receta, entonces tenemos que... Es más, me estoy poniendo nervioso. Vamos rápido. Lo que vamos a hacer es una mezcla de la vinagreta guarnecida, y echamos un poquito de cada verdura a partes iguales. Muy bien. ¿Vale? Otro poquito del verde calabacín. Me como meterlo un poco deprisa, eh, Lucera. ¿Has visto cómo corre? Sí, 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 sí. Y el pimiento, si queremos, lo hacemos rápido, eh. A mí me ponéis la velocidad. Visto, como si estuviéramos en la presión de que hay comensales afuera. Venga, pues, como lo vamos a alinear en una vinagreta guarnecida, le añadimos un poquito de sal, unas gotitas de vinagre balsámico, porque es lo que estamos utilizando. Sí. No mucho, eh, porque ya tiene, va a tener... Acá, claro. Acá, y entonces vamos a, para que no haya mucha, esta de sabores. Y emulsionas con aceite de oliva. Eso es, un poquito de aceite de oliva. Ajá. Y ya tendríamos, por aquí, ya tendríamos lo que es la vinagreta guarnecida. Y ahora, en cuanto ya ha pasado el tiempo de la langosta, y mientras se enfría, vamos montando el plato y acabándolo. Ya tenemos las tres guarniciones. Las tres guarniciones, los elementos básicos para el montaje del plato. Bueno, llegó el momento, entonces, de hacer el montaje. Como ven, aquí está la langosta, el rollo de langosta. Ya pasaron los 15 minutos y lo pusiste en agua con hielo. Agua, bien fría. Para, como decimos nosotros, cortar la térmica, ¿no? Choque térmico. Choque térmico. Choque térmico. Eso es, perfecto. Pues vamos a empezar, entonces, ya montando el plato. Mira, esto es... Si utilizáis un plato, allí es muy común utilizar el plato de pizarra. Y suele quedar como un poquito mate. Y es un poquito de truco para, al final, es un pequeño detalle. Darle un poquito de brillo, ¿no? Para que no... En este material, pues también, mira, le está dando brillo y le está quedando bien. Nada, sin más. Un pequeño detalle que se puede hacer también en casa, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a ponerle es la mayonesa de amodada que hemos hecho antes. Lo hemos puesto en un biberón y simplemente es para hacer un dibujo. Que no tenéis en casa, no pasa nada. Con una cucharita lo hacéis unas motas o lo que sea, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí. Y... A tres en raya. A tres en raya, podemos jugar. Eso es. Pues mira, pues, nunca mejor dicho. Podéis hacer lo que queráis. Cada uno que utilice su imaginación. Siempre digo yo, esto hemos emplatado de muchas maneras diferentes, ¿eh? Que si puntitos, que si rayas, que si demás. Entonces, nos aburrimos de otra manera. Así que no es que tenga que ser así. Que sea como uno quiera. ¿Vale? Creativo. Creativo, sí señor. Vale tener ataques de expresionismo mientras emplatamos, ¿sí o no? Claro, ya hay. Se vale. Venga. La cocina es arte también, es otro arte más, ¿no? Sí. De expresión, una forma de expresión. Definitivamente. Chefs, artistas. Totalmente. Sí o no. Venga, vamos a poner aquí unos puntitos también rojos. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? Es como un ketchup. Ajá. No nos ha dado tiempo de hacer, pero lo voy a explicar. Es como un ketchup, pero en vez de... Vamos a poner otro por aquí. ¿Por qué no? Y otro aquí. En vez de con tomate, el ketchup es un agridulce, ¿no? Deja de ser un caramelo reducido con vinagre para tener ese agridulce y una salsa de tomate reducida. Pues esto hemos hecho lo mismo, pero hemos añadido en vez de la salsa de tomate, ese pimiento de piquillo que hemos visto antes que lleva la vinagreta. Entonces ya también es otra mezcla de sabores. ¿Eh? Aquí suena mala palabra, pero así se llaman. Son las huevas de salmón. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama aquí? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Caviar de salmón? ¿Caviar de salmón o...? Sí, también. También, ¿eh? Huevas, caviar. Solo que ahí el caviar le llamamos al caviar que es de... ¿Caviar caviar? Claro, el de esturión. El de esturión. El de esturión. Ajá. Pero este es el que usan mucho como en la comida japonesa, en los sushis, o al menos aquí se usan mucho para los sushis. ¿Cuál? ¿El de salmón? Sí. Este, sí. Ese y luego también hay uno que se llama las huevas de... bueno, caviar de tobiko, que son unas huevas muy chiquitinas. En la cocina japonesa se utiliza mucho. Son unas huevas muy pequeñitas y muy crujientes. Son súper divertidas porque a la hora de comerlo son... Explotan. ¿O qué lor? Más que cojir, explota. Esas explotan. Me fascina. La otra cruje mucho. Ajá. Muy crujiente. Sí, sí. Muy divertida. Y veo que te gusta mucho la cocina japonesa, o que la cocina japonesa tiene una gran influencia en tu cocina también. Sí, en todas, ¿no? Allí porque se utilizan también el pescado, las puntos de cocción, pues son poquito hechos, tenemos mucho del pescado, y entonces tenemos cosas en común. Bastante cosas en común. Mira cómo ha quedado la langosta. Son dos partes, ¿te acuerdas cómo hemos hecho? Qué lindo. Me encanta. Pues ha quedado blanquito, tal, ¿eh? Entonces, le vamos a dar el condimento necesario que va a ser... Por aquí tal vez sin escuchar así necesitas. Bueno, voy a utilizar un tenedor porque así escurro un poquito de lo que es... Le ponemos acá a cada uno un poquito de la vinagreta, que va a ser el punto de condimentación de lo que es la langosta. Pues ya me estoy preparando el plato para comer, porque yo como no he comido, pues yo, y vosotros, pues no sé, si os queréis hacer un bobo frito... Este ya se vendió. Ah, ¿no es para mí? No, 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 no te ilusiones, no te ilusiones. Ahora hacemos un cangue por una bandeja, bandeja paisa. Bien, que estamos comiendo también fenomenal aquí, ¿eh? Sí, yo me adelanto con los ingredientes del chef Ricardo para que alcancemos y los televidentes tomen nota y ya mostraremos cómo queda el plato terminado. Esto es una hermosura. Para la merluza en salsa verde necesitamos pilete de merluza, seis dientes de ajo, necesitamos también 60 gramos de perejil, 100 mililitros de aceite de oliva, 150 gramos de guisantes, en este caso para nosotros las arvejas, 20 espárragos blancos, 20 huevos de codorniz y estamos. Aquí, las pétalos de las flores comestibles. Las flores comestibles para darle color y al final, como no son de mucho sabor, no nos va a generar ningún trauma en cuanto a lo que es el sabor. Y si te parece así, tú sé. Me parece, pero es que es espectacular. Choques o cinco, chef. Buenísimo. Bueno, vamos entonces con la preparación del chef Ricardo. ¿Necesitas una pausa o arrancamos? Arrancamos. Arrancamos, listo. Como queréis, empezamos. Mira, solamente me hace falta una sartén. Nos remangamos. Una sartén que tenía más lista por ahí, yo creo. ¿La tenías ya reservada? Sí. Vale, esa. ¿Esta está bien? Perfecta. Bueno, mira, vamos a hacer un plato que es uno de los emblemas de la cocina vasca, que es la salsa verde. Vale, es una salsa que se elabora simplemente a base de ajo, aceite de oliva, un poquito de perejil y luego se le añade un caldo de pescado hecho con las espinas del pescado que vayamos a utilizar. Ajo, aceite de oliva y un fondo como un fumet. Eso es, exactamente. Exactamente. Entonces, dependiendo del pescado que vayamos a utilizar, pues el fondo lo hacemos con una cosa o con otra. Ok. Vale. Directamente lajo. Alcimos simplemente el ajo, un buen chorro de aceite de oliva y vamos a dejar que se empiece a dorar un poquito. Listo. Vale, luego por otro lado tenemos unos guisantes que lo que vamos a hacer es blanquearlos en este agua que tenemos aquí, lo vamos a meter caña. Meter caña es como ponerle el turbo, o sea, vas a acelerar. Eso, darle estopa, hay que darle estopa. ¿Ahí está a tope? No. Ahí está. Ahí, bien. Bueno, pues vamos a dejar que hierva. Sácame un agua que tengo con hielo ahí y vamos a hacer lo mismo que habéis utilizado para parar la cocción del bogavante, en este caso para la verdura. Ahora intentamos cocer la verdura en agua hirviendo, darle un golpe, escaldarla y luego paramos la cocción. Por dos semanas, primero para parar la cocción, para que no siga cociendo y en este caso el guisante, la arveja, se quede en su punto. Y luego sobre todo para conservar el color, la clorofila del guisante, que es una forma de, al parar la cocción, se queda verde totalmente. Un detalle también, se suele echar un poquito de bicarbonato sódico que también ayuda a que salga la clorofila. Al agua con el hielo. Al agua, a la misma agua de cocción. De cocción. Eso es. Ajá. Vale. Dejamos que se dure un poco. Luego, por otro lado, tenemos aquí el caldo de pescado. Vale, eso lo hemos elaborado. Listo. Con las espinas de la merluza, simplemente las espinas las hemos puesto a cocer en un poquito de agua, en una cebolla, en un poquito de puerro, perejil. Simplemente dar un hervor, 10 minutos, lo colamos, retiramos y obtenemos el caldo de pescado. Y no lo dejas hervir mucho, o sea, para que no se te... No, porque mira, 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 eso es porque llega un momento en que de las espinas no se puede sacar más. Entonces, al final, una cocción de más de 15 minutos ya no puedes extraer más jugo de la espina. Entonces, lo que puedes hacer es, si tú quieres que tenga mucho más sabor, lo que haces es, el caldo al de 15 minutos lo cuelas, lo dejas este caldo y eso ahora lo concentras. Todo lo que tú quieras. Entonces, ya no extraes toda la materia desagradable que te puede aportar una espina cuando lleva mucho tiempo cociendo. Listo, comprendo. Hasta los 45 minutos suelta las propiedades positivas y a partir de los 45 minutos suelta las negativas. Entonces, hay que tener cuidado con los fumet a la contra del bullón de res, que es cuanto más tiempo va soltando más todavía propiedades positivas. Claro. Sí, pero tampoco es conveniente un exceso de cocción en la ternera, porque al de dos horas, dos horas y media, tampoco aporta ya mucho más. Tampoco. Vale, tenemos el ajo tosado, lo que hacemos es, le incorporamos un poquito de harina. O sea, así es como un rousse. Es un rousse, realmente es una velouté, es una velouté, voy a decir tradicional, tradicional de la cocina francesa, ¿no? Una velouté, lo único que le incorporamos es el ajo. Ahora le incorporamos el caldo de pescado. Ajá. Ay, y el color verde se lo dan... Y el color verde se lo añadimos ahora con un perejil recién picado. Eso sí que es importante, que tanto el ajo como el perejil estén recién picaditos, ¿eh? Por el sabor y sobre todo también por el color que va a aportar. ¿Sabes que a veces uno, aunque encuentre los mismos ingredientes, como que los sabores de ciertos vegetales cambian? Obviamente, ¿no? Por la tierra, por el ambiente, en fin. Claro, al final, es que al final los productos son lo que comen, igual que las personas. Claro. Entonces, si la tierra, la humedad, el entorno es distinto del de Medellín que del de Bilbao, la zanahoria sabe distinta. A ver, yo me concentro, yo a veces necesito repetir las cosas. Entonces, aquí tienes, primero, ajo, aceite de oliva. Eso es. Una vez estuvo un poco dorado el ajo. Un pelín dorado. Listo. La harina. Eso es. Y el caldo de pescado. Eso es. Listo. Y el perejil. Y el perejil. Y sal. Ya está. Un poquito de sal y listo. Ahora lo vamos a dejar hervir, que hiervan a unos minutos para quitar, para romper la dureza de la harina. Ajá. Para que no se pare harina cruda, dos minutos, tres minutos y luego ahora mismo le incorporamos el pescado. Muy bien. Ah, el pescado va acá. Sí. ¿Lo sellas o se cocina? No, se cocina aquí. Se cocina directamente en la salsa verde. Ah, qué delicia. Vale, los guisantes. Listo. Haz de faltar una cocción pequeña. Toma, si no te importa, cuélalo y lo enfriamos en el agua con hielo para conservar el color. Yo insisto en el tema. Es que no hay nada más bonito que ver cocineros trabajando juntos. O sea, que se entiende. Cada uno es una estrella en su cocina. Y aquí uno ha asistido al otro y el otro ha asistido al uno. Juntos pero no revueltos. Ah, eso sí, como dicen las cosas, ¿sí o no? Bueno, Lucero, la merluza. Nosotros utilizamos merluzas grandes, ¿vale? De cuatro o cinco kilos. Y principalmente a cada parte, a cada parte, vamos a bajar un poquito, un segundo, un poquito más bajo. Ahí. Vale, entonces a cada parte de la merluza la utilizamos para una cosa. La cabeza nosotros la utilizamos, aparte de para acercarlos de pescado, la utilizamos también porque es uno de los platos típicos de la cocina vasca, que es el cogote de merluza al horno. Es decir, cuando sale la cabeza, le damos un poquito más de la parte de la hija. El cogote. Eso, esto lo cortamos por aquí más o menos, no cortamos aquí, cortamos aquí más o menos. Sí. Y cortamos, lo abrimos, lo metemos al horno, lo dejamos que se cueza un refrito de ajos y eso es un cogote a la bilbaína. Es muy clásico. Luego, los siguientes lomos, pues se suelen utilizar también para hacer salsas verdes o para hacer también merluzas rellenas, que es la parte más gorda. Se puede abrir el lomo y hacer. Eso. Y también utilizamos para hacer un plato muy típico. Es que la merluza forma parte de nuestra cultura. Utilizamos también para hacer merluza frita, que es el lomo simplemente basado por harina, por huevo y frito. Vale, y eso lo acompañamos, pues luego con una salsa de chipirones, con pimientos, desde un plato muy de casa. Uy, qué rico. Bueno, ¿está la salsa ya? Lista. Lista. Vale, vamos con la merluza. Vamos a aprovechar la parte, vamos a procesar la cola, vale, damos un corte, partimos en dos, sal y nos vamos a la salsa verde. Lo ponemos siempre el pescado, nosotros lo ponemos siempre por la parte bonita. Ajá. Y vamos a utilizar, vale, le añadimos un toque. Esa clave está buena, a veces botamos estas aguas y esto trae todo el sabor. Claro, tiene todo el sabor del espárrago. Claro. Bueno, eso lo dejamos cocer y mientras se cuece le vamos a añadir el resto de ingredientes. ¿Necesitas esto a fuego? Ok, sí, ese es este. Este es este, ¿no? Ajá. Dale, es tuyo. Ok. Ella y yo a veces tenemos ciertas peleas. O sea, ¿lo necesitas un fuego más alto? Sí, un poquito más alto para que se vaya terminando de cocer y le vamos a añadir unas puntas de espárrago. Simplemente. Muy amo los espárragos. ¿Te gustan? Uf. ¿El blanco o el verde? Los dos. Los dos. Los dos me gustan mucho. ¿Ustedes tienen allá los espárragos blancos naturales, pues naturales, digo naturales en el sentido de... ¿En temporada? En invierno, ahora ha sido la temporada, está fuerte y son productos navarros también. De la huerta navarra en invierno nos da espárragos, nos da alcachofas buenas, nos da cardos, nos da borrajas. ¿Sabes qué? Tenemos nosotros una cosa que es increíblemente buena ahí. Pagamos 200 euros el kilo, más o menos. No sé cuánto es el peso. 200 euros, eso es mucha plata, eso es como 900 mil pesos. Pues mira, tenemos un producto que es el caviar verde, que es el guisante lágrima de costa, que se llama... Ahí tenemos un tipo de guisante que se planta en las laderas de... Ahí estamos en la parte del mar Cantábrico. Entonces se planta el guisante en las laderas, tiene un toque de salinidad y se recoge el guisante cuando es súper, súper pequeño. Súper pequeño, estoy intentando buscar... O sea, el más grande sería como esto, el más grande cuando ya se ha pasado la temporada. Ah, qué lindo. Se llama guisante lágrima de costa de Zarauz y es un caviar verde. Se comen crudo. Sí, simplemente eso sí que es una explosión de sabor dulce, verde, vegetal. Hay que ir, tenemos que ir. Chef, ¿podemos hervir? ¿Podemos emplatar? Sí, venga, prepárenme un plato, veñad y emplatamos. Venga, venga. Listo. De verdad que soy muy contenta, que me tienen que prometer que cuando regresen a Medellín vuelven a la sartén. Venimos la semana que viene. Ah, bueno, ok. La próxima semana... No, igual no nos vamos. Grabamos miércoles y la citación es desde las 8 de la mañana, chef. Hecho. Listo. Le echo, la he dado los guisantes. Vale, el guisante y el espárrago no necesitan cocción, porque el espárrago se ha cocido, el guisante ya lo hemos blanqueado. Simplemente una nota de calor, ¿vale? Y tenemos preparado un hervor y lo emplatamos ya. Listo, vamos a emplatar. ¿Qué necesitas? Pues una espátula, una espumadera. Espátula, espumadera, esta, listo. Gracias. Vale, le incorporamos también unos huevos de codorniz que hemos cocido, simplemente un poquito de agua, ¿vale? Cocidos, pelados, partimos por la mitad, decoramos y por último terminamos... Vale, lo voy a hacer como en mi casa, ¿vale? Vale. Le añadimos la salsa verde por encima. Qué pinta, Ricardo. Tienes un plato emblemático de nuestra cultura. ¿Sabes qué es lo único que me falta? Dime. Agradecerles y choque esos cinco, chef. Muchas gracias. Choque esos cinco. Gracias. Chao. Agur. 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 Y gracias es... Esquerricasco. Esquerricasco. Bien, casi. Chao. Chao.